Como que ya estoy grabando en la próxima producción y en ella aparecerán dos muchachas, mis hijas, Lesslie y Edith así que ya estamos en esto La dejamos con esta que se llama Hasta aquí te fui fiel No me lo dejé No me lo dejé No había no No me lo dejé No me lo dejé No me lo dejé No me lo dejé así, puedes fingirme lo hago, pero ya no me trajes a ti, cuando me trajes a ti, yo me acercó a ti, no lo recuerdas, no, yo te la doy no te doy, lo que no acuerdas yo, yo me 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 acuerdas yo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!